Hola, ¿qué tal? Ayer subí un short que creo bastante polémica porque parece que alguna gente no lo entendió muy bien y también me parece que alguna gente no quiso entenderlo. Hablaba sobre el hecho de que he sido víctima de algo que yo creo que sin lugar a dudas podría denominar una denuncia falsa sobre violencia de género y precisamente lo publiqué porque quería desmontar ese victimismo que es tan común en muchos tíos pues que algunos supongo que no entienden, otros que no quieren entender, hay quien supongo que se quiere aferrar a sus privilegios y cuando el feminismo avanza pues patalea, tampoco podemos culpar a mucha gente que está en contra del feminismo pues porque las redes sociales están llenas de bulos y de misoginia y el porno promueve la misoginia y el desprecio por las mujeres de una forma brutal y eso crea una conciencia social determinada y bueno, que es un tema que luego en televisión tampoco se trata mucho, ¿no? Se habla de un feminismo así bastante abstracto, bastante poco profundo y tal bueno, aún así pues me alegro de los avances que se han dado en este respecto que en muchos sentidos se ha mejorado, en otros se ha empeorado, ¿eh? porque yo cuando era chaval en el instituto pues había chavales que eran machistas y tal bueno, pues que reproducían una historia, unas tradiciones, ¿no? pero no existía la misoginia brutal que existe hoy en día que es que los tíos odian a las mujeres, no los tíos, pero muchísimos tíos muchísimos tíos odian a las mujeres y ves los comentarios precisamente al vídeo de ayer, por ejemplo y muchos otros vídeos míos en los que hablo sobre feminismo sobre la situación de las mujeres a nivel social, en muchos aspectos y ves como escupen misoginia, odio hacia las mujeres no son simples reproducciones de comportamientos machistas heredados de una forma tradicional que, bueno, que depende del contexto en el que nazcas y vivas pues reproduces unas cosas u otras que tampoco olvidemos que lo actual también es así o sea, mucha de esta gente que escupe a misoginia no es consciente de que está siendo víctima de una manipulación por parte de misóginos y acaba teniendo una idea muy equivocada de lo que es el feminismo una idea muy equivocada del contexto social en el que vive porque se informa a base de tragarse vídeos de YouTube en los que a gente como Roma Gallardo o un hombre blanco hetero YouTube los potencia y los fomenta y los lanza de forma tremenda hacia las estrellas y a canales como el mío y como los de otra gente nos hunde por el contenido que tenemos, ¿eh? por el contenido que tenemos y entonces, claro sí, con lo que más te encuentras son con grandes filósofos como Roma Gallardo que te... que... que bueno, nada, no voy a hablar del señor este y ni del otro ni de Joan Planas ni de tantos otros pero que al fin y al cabo pues a veces es normal, ¿no? que los chavales, sobre todo jóvenes pues acaben desarrollando determinado tipo de discurso e ideología basada en el engaño en la manipulación en la tergiversación de gente pues bueno, pues nada que algunos estarán resentidos porque su novia los dejó otros están resentidos porque no consiguen tener relaciones sexuales y hacen esto de los incels y todo eso que en vez de decir pues no me como un rosco dicen no, no yo no quiero relacionarme con mujeres vale, vale y todos esos incels y no sé cuántas definiciones nuevas que hay para definir a tipos con pataleta que no aceptan una realidad en la que hay ciertos avances feministas que les perjudica en cuanto a que pierden privilegios en realidad el vivir en una sociedad más igualitaria les beneficiaría también pero parece que no son conscientes el evitar que haya este tipo de choques enfrentamientos tensiones entre hombres y mujeres y gente como yo que no nos consideramos hombres ni mujeres que vendrás tú a decirme no, es que tienes una no sé qué entre las piernas entonces eres no sé qué primero tú no sabes qué tengo entre las piernas y segundo una cosa es hablar de una cuestión genética y otra cosa es hablar de una cuestión social que yo en lo genético ya no me meto que hay mucha tela que hay mucha tela que lo de los sexos así definidos eso es totalmente anticientífico solo te tienes que poner a chapar un poco o a verte vídeos sobre ciencia sobre lo definidos que son los sexos o no y me parece que se te va a caer la idea esa de que es una cosa tan tan clara en cualquier caso sea o no claro eso que no que no me voy a meter ahí estamos hablando de cuestiones sociales en las que te ponen te asignan un género que no es lo mismo que decir tienes pelo en la cara es cuando alguien dice demuestra que eres un hombre no te dice demuestra que tienes pelo en la cara o enséñame lo que tienes entre las piernas se refieren a demuestra que tienes determinadas conductas y igual con lo que consideran femenino ¿no? que dice femenino femenino será todo lo referente a las mujeres no hay cosas más femeninas que otras sin embargo sí se consideran femeninas determinadas cosas y se asignan determinados comportamientos a las mujeres que si no reproducen son objeto de crítica y de burla muchas veces y lo mismo con los hombres o sea yo creo que es muy importante resaltar el que hay muchos tíos a los que le han colgado la etiqueta de hombre y tú tienes que ajustarte a estos comportamientos ser un tipo duro capaz seguro de sí mismo yo que sé toda una serie de cosas que no todos los hombres son o sea no todos los que a todos los que le cuelgan la etiqueta de hombre son así y se encuentran con mucha ridiculización y mucho rechazo y una presión social y personal familiar con sus amistades para comportarse y ser de un modo que realmente él no es y eso es una fuente de sufrimiento tremenda que yo he indicado siempre que yo he reivindicado siempre que yo he hecho memes y artículos y de todo desde hace muchísimos años en los que hablo precisamente de ese tema de que el feminismo es algo que no sólo beneficia a las mujeres que el feminismo es algo que beneficia a los hombres también que el terminar con los roles de género es algo que beneficia a hombres y mujeres el tema del feminismo yo si quieres antes de seguir viendo el vídeo para no confundirte mucho te recomiendo que vayas a un diccionario a una enciclopedia y a donde quieras a buscar feminismo que significa y que después opines si estás en contra o a favor una ideología no depende de quien la defiende ni de como la defiende una patata no deja de ser una patata si yo la describo como una manzana simplemente me puedes decir a mi oye me parece que tu descripción de eso está equivocada yo ahí veo una patata no una manzana la definición de patata es esta no lo que tú estás diciendo entonces si te encuentras con feministas que tienen un discurso que no se ajusta a esa definición que tiene el feminismo pues podrás decir oye a mi no me pareces feminista no me parece que tu discurso se ajuste a lo que defiende el feminismo quien define o sea quien defiende una idea no es quien define que es esa idea supongo que se lo entiende ¿no? igual que ha pasado con comunistas que se han hecho llamar comunistas y que han hecho cosas que no tienen nada que ver con el comunismo queremos hacer una crítica al comunismo pues vemos que significa comunismo y hacemos una crítica a eso pero no podemos coger y decir no Pol Pot decía que era comunista y mira los comunistas lo que hacen Pol Pot podría decir Mesa ¿sabes? pero el comunismo es lo que es y quien se adhiera de alguna manera a esa ideología se puede llamar comunista quien no pues será un farsante ¿no? y con el feminismo igual aunque digamos que puede ser minoritario yo creo yo creo el sector del feminismo que es misándrico digamos y que reacciona al machismo con una pataleta y una bronca y una generalización contra los hombres que es muy poco muy poco adecuada muy poco afortunada muy criticable y muy contraproducente precisamente para el feminismo y y eso existe eso existe hay algunos que magnifican la existencia o el número o el porcentaje de feministas que son así hay otros que simplemente pues por el contexto en el que se relacionan con ese tema pues se encuentran con un porcentaje mucho más alto del real respecto a a las feministas y los feministas verdaderos digamos legítimos que hay como me pasaba a mí hace unos años que yo estaba ahí en facebook y estaba en grupos animalistas por ejemplo en grupos feministas y así y me largué de allí porque aquello era vamos o sea discrepabas con algo y te llevan a la piel llamándote machirulo y no sé qué porque eres un hombre y yo les decía oye yo no soy un hombre les daba igual seguían tratándome de hombre y dices oye pues eso es bastante poco feminista y el que yo llegue aquí y por discrepar contigo me estés llamando machirulo cuando yo aquí no estoy presentando ninguna idea machista ni nada parecido simplemente a veces estoy matizando un detalle y tú ya me vas a la piel llamándome machirulo bueno yo en aquella época escribía un montón de textos en contra de 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 las generalizaciones de que de que de que no pudieras de que a mí la verdad el not all men este que muchas feministas critican digo yo hombre pero 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 ¿por qué criticas eso? si es una evidencia ¿no? quizás es que muchos lo usen de una manera espuria y y entonces por eso molesta algunas yo tampoco como no esté tan 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 metido en determinadas cosas pero bueno yo me fui de todos los grupos de feminismo que había en facebook porque acababa con bronca con todo dios ¿qué pasa? que facebook en facebook en aquella época aunque ahora sea para mayores de 50 principalmente pues había muchas jovencitas sin ninguna formación y con mucha rebeldía juvenil y mucha pataleta y también hay que decirlo ¿no? igual un poco hartas de recibir machismo a diestro siniestro por todos los lados que también eso te puede hacer reaccionar mal pero si si tú por ejemplo estás en contacto con ese tipo de pseudo feminismo con frecuencia que en las redes a veces se da pues es probable que tú desarrolles un rechazo a eso y es comprensible quizás pero yo creo que cabe llamar a la reflexión a la información al diálogo y a entenderse bueno el tema es que yo fui víctima de algo que se puede denominar denuncia falsa ya independientemente del hecho de que parte de la denuncia no sé como no sé muy bien como estaba descrita que por cierto mi abogado no me leyó el contenido de la denuncia antes de que de yo ser juzgado solicitando una una orden de alejamiento que se me juzgó ese mismo día pero aunque la denegaron porque había inconsistencia en la denuncia y más cosas y yo aún queda pendiente ese juicio que a ver cuándo sale pero estoy más tranquilo que un cocodrilo porque para empezar aquí pone lugar fecha y hora de la comisión del delito omito el lugar y aumento el lugar para no dar indicaciones no sé quién puede ser la víctima 15 del 2 del 21 a las 10 horas el 15 del 2 del 21 a las 10 horas bueno digamos a las 9.33 yo estaba comunicándome con esta persona por whatsapp diciéndoles si me podía comprar naranjas brécoli no sé qué más que estaba en la frutería por lo visto y debió de apurarse mucho al hacer la compra y volver a casa rápidamente y yo al llegar vi que el el brécoli era demasiado pequeño y se lo hice tragar sin masticar y todas las naranjas también pobre mujer ella viéndose con la panza llena y agobiada sin poder cuidar de ese niño que tanto cuidaba ella por el cual mostraba tantísimo cariño y con el cual pasaba tantísimo tiempo eso pues dijo uy tengo que descansar de estar con mi hijo que es que uff no doy abasto y entonces parece ser que nos llevó al niño y a mí al río donde estuvimos esa tarde en el río y luego por la tarde se pudo leer en varios whatsapps pues que que hablamos de a que hora venía a recogernos al niño y a mi mmm una situación un tanto rocambolesca no supongo que acabó digiriendo bien las naranjas y el brécoli masticar no sé mmm porque viva está mmm curioso que esto esta denuncia ocurra una semana de un juicio en el que yo solicito un régimen de visitas y ella dice esto después de dos años y medio sin ver a mi hijo mmm y en y ella alega aquí que tiene miedo a que yo secuestre el niño y me lo lleve ni más ni menos ahora de repente después de dos años y medio sin que haya habido ningún tipo de comunicación entre ella y yo ni yo y el niño ni nada mmm en el en el veredicto pues indicaron claramente que con esto un procedimiento civil pendiente de de esto de la en el régimen de visitas también hablan de contradicciones en en la versión de cómo sucedieron los hechos esta persona habla de que yo publico cosas en redes sobre ella diciendo que el acoso con eso el acoso consiste en decir la verdad respecto al maltrato que sufrió ese niño al maltrato que sufrí yo al maltrato que sufrían los perros y la gata y si me quiero juzgar por eso que me juzguen yo en ningún momento he dicho el nombre de nadie no he puesto ninguna descripción de la persona ni he hablado de su trabajo ni donde bebe ni nada entonces bueno que le bañan en la piel a las mujeres que iniciaron el me too sabes que que dijeron públicamente este tipo nos nos ha hecho esto este productor nos ha hecho esto no digo ciertas palabras porque a youtube parece que no le gustan y afectan al algoritmo y luego no me ven y yo sabes y este tipo nos ha hecho esto dijeron varias actrices famosas de hollywood y el tío creo que se comió un marrón y marrón gordo pues a ver supongo que habrá que criticar al tipo que les ha hecho eso no no te criticar a las personas que denuncian eso entonces a mí mientras me denuncien por una cosa que o sea por me denuncian si me denuncian por denunciar unos hechos que han sido ciertos pues mira sabes o sea yo ya estoy hasta aquí ya he sufrido una barbaridad estos años han sido los peores años de mi vida a mí ya que me echan a los leones igual y encima me va a parecer de cachondeo y encima se va a enterar todo Dios y encima bueno nada el hecho es que fue muy curioso verme yo un feminista que desde niño soy feminista y he alzado la voz en contra de la discriminación desde el colegio ya desde el instituto y no porque no porque a mí me comieran la cabeza o me adoctrinaran era algo que que yo de alguna manera ya ya tenía integrado o sea mi comportamiento yo cuando hablan de la ¿cómo se llama? de construcción de género que tienen que hacer muchos hombres y que tienen que hacer muchas mujeres también que la el ser mujer a nivel social también que te impliquen que te inculquen un montón de cosas de las que tienes que deshacer porque si no el feminismo tampoco avanza que las mujeres también tienen que ser feministas no solo los hombres y tienen que deconstruirse pues yo no tuve que deconstruirme de nada la verdad a mí en mi vida nadie me ha acusado de machismo excepto para insultarme pues tipas que no me conocen de nada pero gente que me conoce y que tiene trato conmigo vamos me llamó machista una vez una tipa que luego se disculpó porque era una discusión y me lo llamó por llamar y y una vez unos colegas entendieron mal un comentario mío y consideraron que podía ser machista y luego cuando les expliqué lo que quería decir se dieron cuenta de que no bueno ahí se queda todo mi machismo de toda la gente que me pueda conocer y me haya conocido y bueno y verme yo feminista de toda la vida pues siendo juzgado en un en el juzgado por violencia sobre la mujer pues bueno la verdad es que yo estaba más tranquilo que la hostia el día anterior cuando me llama la policía y me dice oye te puedes venir por aquí yo no puedo que esté aquí con menores y no hay manera de que se queden ahí yo no estoy dando clases son niños yo no puedo dejarlos solos bueno pues pásate la mañana siguiente por aquí me pasé por ahí ya me llamaron directamente al juzgado para ver si establecían esta orden de alejamiento por el el pánico repentino que tiene esta mujer a que la agreda a ella o al niño y que lo secuestre y me lo lleve algunos por mi short entendían que o han entendido que yo justifico el limitar la libertad de los hombres que a mi por cierto legalmente me meten ahí también yo ya yo es que como el hombre no lo considero un insulto pues a mi me da igual como tantas veces que me han considerado gay por cualquier cuestión y yo no me he molestado en aclarar que no soy gay porque es que me importa un pimiento ser gay no es un insulto así que piensa lo que quieras y con lo de los hombres pues igual yo no me siento hombre me podéis decir lo que queráis que lo que yo siento no lo podéis cambiar decidme misa quienes queráis decirla pero bueno el tema es ese que yo estaba muy tranquilo el tema es lo de las que hay gente que piensa que yo legitimo el coartar la libertad de los hombres en pos de proteger a las mujeres y yo precisamente tengo un vídeo que se llama el error del ministerio de igualdad que hice hace unos cuantos meses en el que indico que a pesar de todos los avances y grandes logros que ha conseguido el ministerio de igualdad hay hay algunos puntos en la ley de violencia de género que me parecen algo más que un despropósito me parecen un error garrafal tanto en términos digamos éticos como en términos estratégicos a mi entender va en contra de los derechos humanos el que tú agredas a esta persona y te comas un marrón mayor que si esta persona te agrede a ti y que esto dependa de si se te considera hombre o mujer eso es a mi entender una aberración los delitos de violencia de género deben tener unas penas diferentes y quizás mayores a los que no son motivados por eso pues sí igual que yo creo que los delitos por violencia racista deben ser castigados o juzgados de una manera diferente que los delitos pues simplemente de que te doy un tortazo o te doy un puñetazo porque soy así yo muy gallito igual que los vaya me parece que iba a entrar en una palabra de estas que no le gusta a youtube me quedo con esos con esos ejemplos no se puede entender que todo acto de agresión de un hombre a una mujer es violencia de género tiene que demostrarse de alguna manera que hay un fundamento directo o indirecto que tenga que ver con el género si una tía me está robando el coche y yo llego allí y digo oye que haces y la empujo pues podemos podemos juzgar a esta persona por empujar a otra porque tampoco tú puedes tomar la justicia por tu mano y podemos ver si fue legítimo el empujón o una reacción pues eso adecuada o justificable o algo pero es una violencia de género o sea es algo que tú harías igual si te estuviera robando un tío que una tía y que te juzguen por violencia de género por eso pues eso es un error garrafal un error garrafal que además pone a mucha gente en contra del feminismo y en contra del ministerio de igualdad y de muchas bueno de la lucha feminista en general porque les estás dando a algunos les estás dando de comer a gente que ya anteriormente ya era misógino o machista les estás poniendo en bandeja el argumentario victimista de ay ahora las víctimas somos los hombres y a otros les estás haciendo entender el feminismo de una manera muy equivocada porque es que eso no es feminismo el feminismo no busca eso eso es una medida que supuestamente favorece el la resolución de determinados casos de violencia de género que evitarían igual daños mayores a la víctima si lo fuera la cuestión es que la violencia de género no es una cosa que ocurre así de forma espontánea y este es una cosa estructural y si tú te cargas la estructura o sea si tú te cargas el movimiento que pretende cambiar esa estructura estás perjudicando a muchas más mujeres porque mucha gente se va a poner en contra del feminismo por estos detalles por estas cosas por estas cosas que a veces detalle que le puede joder a la vida a más de uno de hecho se la jode pero pero estratégicamente es un grave error porque hace que el feminismo no se entienda porque es que eso no dices que tiene que ver esto con el feminismo que es una estrategia vale es una estrategia mala estrategia evidentemente ¿no? cuando hay cientos miles quizás cientos de miles puede que millones de tíos que se oponen al feminismo agarrándose a cuestiones como esta pues oye parece que es un error estratégico tremendo porque el hecho de que haya una oposición al feminismo semejante tiene como consecuencia que hay más casos de violencia de género entonces si 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 el esa esa cuestión concreta de la de diferentes penas para una mujer no es un fin en sí que no lo es porque sería un fin contrario al feminismo y es una mera estrategia y es una estrategia que no funciona y que y que y que y que y que rema en contra del feminismo y que le da alas a la misoginia y le da alas a los machistas y le da alas al victimismo de muchos machistas pues es una mala estrategia y además ser una mala estrategia es una aberración en términos pues eso de derechos humanos de que oye cómo puede ser que a un tío lo denuncien y se lo lleven para calabozo tres días sin que haya pruebas de nada yo entiendo que si te denuncian por una cuestión de violencia pues vale si oye viene la policía y tal te detienen te toman los datos ven tu descripción de los hechos los de la otra persona incluso teniendo en cuenta la situación social de desprotección de las mujeres y de violencia de género que hay tan brutal que el año pasado han matado a 55 mujeres en España sus parejas o exparejas y no me vengáis con cuentos que eso es un hecho innegable y todas las que no están muertas no nos las ponen en televisión pero tela tela a eso que si hay que tomar medidas de protección pues bueno pues se le puede poner algo que identifique donde está este tío durante unos días mientras esto no se aclara o algo vale teniendo en cuenta la situación tan grave de violencia contra las mujeres que hay a nivel social pues bueno puedo entender que se tome una medida así pero tener a alguien detenido así porque alguien te denuncia que es que aunque sea algo minoritario hay un hecho que es que algunas mujeres algunas hacen lo que ha hecho esta tía que es coger y decir ah me voy a agarrar a esta ley la voy a utilizar de una manera ilegítima aunque esto perjudique precisamente a las mujeres porque luego esto se utiliza por parte de muchos victimistas como mira ahora las mujeres son las que mandan y los hombres vivimos oprimidos y no sé qué pues no se puede no se puede tolerar que haya gente que actúe así y que acabe no solo perjudicando a ese tipo en concreto sino a todas las mujeres porque esto que acaba de hacer esta tía no lo perjudica no me perjudica solo a mí perjudica a todas las mujeres que se ven deslegitimadas digamos o cuestionadas en sus denuncias porque hay algunas personas que hacen esto entonces esto no quita que el porcentaje de denuncias falsas sea minúsculo oficialmente es un 0,01% podemos considerar que hay un margen de error gordo venga vale vamos a ponerle que es 10 veces menor vale un 0,1% digamos que uff que hay un margen de error enorme aquí 100 veces más pues sigue siendo un 1% o sea el tema es que cada vez que ponen una denuncia real no se monta un revuelo tremendo ni salen las noticias ni nada y cuando ponemos una denuncia falsa esa persona se dedica a hacerlo saber a los cuatro vientos y entonces parece que hay cuantas víctimas el otro día pues bueno lo que ponía el short era un extracto de un directo que había hecho el día anterior en el que había un tío que me decía si ya eres ya eres el quinto caso que conozco de denuncia falsa y tal y me dices que esto no es un problema gravísimo y no sé qué y yo tío me estás diciendo que has conocido que soy la quinta persona que conoces que recibo una denuncia falsa dime cuántos tíos conoces y dime cuántas tías que han sido agredidas insultadas humilladas vejadas etcétera conoces que son la inmensa mayoría y muertas como quien fue mi mejor amiga cuando yo tenía 17 y 18 años que ahora está muerta porque su marido la mató y tantas amigas mías que han sido hadas que no se puede decir en youtube me parece y que han sido agredidas de mil y una maneras y que han sido discriminadas de mil y una maneras que yo he estado allí defendiéndolas muchas veces de lo que están sufriendo apoyándolas en su defensa que a veces ellas tampoco creo que haya que que ir ahí de defensor de las mujeres pero hay veces hay circunstancias en las que la persona oprimida no está en la mejor situación como para defenderse entonces creo que el resto tenemos la responsabilidad de apoyarla igual que me ha pasado a mí que me ha pasado a mí muchas situaciones que me han apoyado personas que estaban en una situación más favorable que la mía que yo me podía defender pero me podía meter en un lío mucho mayor bueno el tema es el tema es que a mí no me tratéis como mira eres otro más has caído en tu propia trampa tú tanto criticar tú tanto fomentar el feminismo y decir que el número de denuncias falsas es no el número sino el porcentaje el porcentaje de denuncias falsas es minúsculo y mira ahora en la que te ves por pánfilo pues no oye pues me veo en esta porque hay una tipa que es una elementa que tiene una tela tremenda de la que hay mucho que decir pero no me voy a centrar en eso en este vídeo y que usa de forma ilegítima un mecanismo legal que que no está para eso que no está para coger y fastidiarle el régimen de visitas a la otra persona ni para que quede mal ni para generarle angustia ni para perjudicarlo de alguna manera no está para eso en la ley de violencia de género yo veo eso un error muy grave que es el de dar un trazo diferente a la agresión de un tipo o una tipa que viceversa y además es que eso es también contraproducente en otro sentido que es que no se entiende que significa violencia de género en el momento en que le llamamos violencia de género a que un tipo le pegue a una tipa independientemente de las circunstancias y de las causas eso hace que no se entienda la violencia de género y la violencia de género es un concepto y un hecho que tiene que ser entendido para ser erradicado y si hacemos algo que lo que perjudica es su comprensión estamos perjudicando su erradicación y si encima lo que hacemos es eso darle darle alas a esta reacción misógina pues estamos cometiendo un error hay que recordar que el feminismo sobre todo el principal obstáculo que tiene es que está avanzando mucho rápidamente y entonces la reacción social de sobre todo de los privilegiados pero de muchísimas tías también es uy 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 quita quita porque bueno pues supone un cambio de un cambio mental y un cambio cultural y social muy significativo entonces recibe mucho rechazo como todo movimiento al principio se ríen de ti luego se burlan de ti o sea como era primero el principio no te entienden luego se burlan de ti luego te atacan y luego se acaba aceptando como ha pasado con tantos movimientos. Entonces, claro, no vayamos a reducir la oposición que recibe el feminismo a que está mal aplicada, o está mal redactada, o está mal hecha la ley de violencia de género, sino que, en realidad, pues a ver, mayoritariamente es un rechazo ante un movimiento que cambia la mentalidad, cambia muchos paradigmas y muchos aspectos de nuestra vida, y muchos no están por la labor, o no están... o no han normalizado ciertas cosas, o tienen una mentalidad muy retrógrada, o bueno, eso. Pero no vayamos a caer en el error de decir, el tema de las denuncias falsas es lo que genera una reacción antifeminista mayor, no es el caso. Pero, desde luego, que es algo que sí que la refuerza. Y yo, a todas estas personas que me decís que yo legitimo, justifico, la discriminación contra los hombres y todo eso, yo os pido que busquéis entre todos mis artículos y todos mis vídeos dónde hago yo eso, en algún momento, y en qué momento legitimo yo cosas como determinados aspectos, determinados puntos de la ley contra la violencia de género, que yo no critico en general, pero sí en algunos aspectos, en algunos puntos, cuando no me habéis oído hablar a mí de ello, cuando precisamente he hecho un vídeo hace poco, que trata exclusivamente de eso. Se llama el error del Ministerio de Igualdad. Y en vez de hablar de todo lo bueno que ha hecho, hablo del error ese que ha cometido. Porque de lo bueno que ha hecho, me puedo pasar mucho más tiempo que haciendo este vídeo. Entonces, bueno, espero haber aclarado a qué me refiero, espero haber aclarado, pues... Yo, la verdad, me gustaría que esto, en vez de ser un vídeo conflictivo, generase, no sé, curiosidad en alguna gente y que se informase más, porque mucha gente habla sin informarse, da datos que dices, oye, tío, que YouTube no es una enciclopedia, y en las enciclopedias, en cualquier caso, bueno, una enciclopedia la hace alguien con una ideología también, pero que YouTube, TikTok y las redes en general están llenas de basura y de bulos y de gente que está soltándote ahí cosas y que tú te las crees y ves a gente defendiendo, dando datos, que dices, pero esto no lo ha sacado, tío, de un vídeo de Roma Gallardo, de un vídeo de un hombre de blanco entero, de un vídeo de Joan Planas, guay, guay, buena fuente de información, pues oye, tío... nada, yo en vez de confrontación quisiera que la gente se informara, debatiera, opinara, conversara y que hubiera menos odio y menos choque, que hubiera menos burla, menos ataques, por todas las partes, porque por parte de gente como yo, de gente feminista, también deberíamos tener un poco de comprensión hacia... cómo va a pensar este chaval si lo que se ha tragado desde que ha nacido ha sido un montón de bulos y mierda en redes sociales, una falta de... una falta de explicación coherente y holística de lo que es el feminismo como en los medios de comunicación suele ser hablar de determinadas cosas, una mala aplicación de determinadas leyes, una mala redacción de determinadas leyes que dan pie a... a cosas como estas, que luego pues le dan alas a quienes le dan alas. nada, eso, que espero que estéis todos y todas muy bien, que... que nos queramos más, nos odiamos menos, nos entendamos más, hagamos un esfuerzo por entender lo que los otros dicen, no vayamos con un prejuicio de esta persona dice ser feminista, o dice no estar de acuerdo con el feminismo, y ya voy a debatir, entre comillas, ya con esa persona a base de ataques con prejuicios que yo tengo contra eso, venga, venga, venga. No, olvídate de la etiqueta que se pone en el otro, mira los argumentos que se dan, eh... y menos, menos prejuicios hacia la otra persona, ya sea por su sexo, por la... la ideología a la que dice adherirse o defender, o por su aspecto físico, o porque, bueno, pues que igual esta persona defiende esto, pero no quiere decir que defienda todo esto, bueno, eso. Un saludo, un abrazo y que estéis muy bien.